Desde hoy tiene una de esas características de euforia y felicidad en las bolsas de valores del mundo entero. Los futuros de Wall Street están subiendo. El Dow Jones 0.21, el Standard Ampour 0.17, el Nasdaq 0.36. Todas las bolsas de Europa están en verde, es decir, aumentando el Stoxx que la representa a todos, es el indicador de todas. Está subiendo 0.87. Hay algunas como Alemania, por ejemplo, que está subiendo 1.40. Madrid sube 0.75 y Milán 0.89. No hay nada bajando. Todo está subiendo porque hay euforia en todo. Inclusive está subiendo el precio de los commodities. El petróleo en este momento está llegando a los 93 dólares el barril WTI. La cotización exacta es de 92.92 y el Brent está a 106.05 centavos. El Brent sí está bajando ligeramente. El oro está en descenso. La onza Troy vale 1.238.82. El platino está bajando también. La plata también está bajando. La plata está en límites de los 20 dólares. Está en 20.04 con una baja de 1.22 y el cobre vale 332 dólares la tonelada. Los alimentos están relativamente estables o estables. Con tendencia a la baja en el maíz, en el trigo, en la soya. Con tendencia al alza el arroz, la carne, el algodón y con tendencia a la baja los nuestros. El café está bajando 0.59 para ubicarse en 118.50 la tonelada. El azúcar está bajando 1.03 para llegar a la suma, a la cantidad de 15.33 centavos de dólar la libra. El azúcar ha tenido una caída muy grande, muy dura en las últimas semanas y esa pues es la situación de los llamados commodities. ¿Qué pasa con los bonos? Nada especial. Los bonos globales de Colombia tienen un rendimiento de 4.33. Los del Brasil de 4.88. México sí está mejor que Colombia en 4.09. y España e Italia siguen su ruta mejorando. Italia está en 3.86 y los bonos de España valen 3.76. Recuerden que hubo una época en que Italia y España andaban por los lados de 6 cuando Colombia estaba en 2.5. Ahora Colombia está en más de 4.30 y los bonos de España y de Italia han tenido un fortalecimiento. Es decir, hay que pagar menos precio. Es menos costoso para España e Italia hoy emitir sus bonos. Grecia, que es el país terrible de Europa, tiene unos bonos que generan un ingreso de 7.60. Mientras que los bonos de PDVSA están a más de 15 cuando logra que alguien se los compra en el mercado, porque son los bonos que se llaman en el argot del oficio bonos basura. Basura. En eso quedó PDVSA, emitiendo bonos basuras. En monedas, un euro vale 1.3606 y un dólar en Colombia está en este momento a 1.937.90. El índice general de la Bolsa de Colombia ayer por lo menos no cayó. El aumento fue de 0.08. Es decir, nada, pero por lo menos no cayó. El indicador general está a 12.562.65. Y la noticia económica del momento para nosotros y el tema que tenemos que, en el que tenemos que seguir insistiendo es el de Ecopetrol. Esta mañana hablábamos con don Fabio Echeverry Correa, quien era hasta ahora presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, y Ecopetrol ha convocado una asamblea extraordinaria para sacarlo. Ese es el mandato de la hora. Y entonces uno se pregunta ¿por qué las cosas no podían esperar hasta marzo? En marzo Ecopetrol tiene su asamblea general ordinaria y hubieran podido salir elegantemente de don Fabio Echeverry diciéndole ya completó 12 años, ya es suficiente, váyase para su casa y muchas gracias por sus servicios. No, algo pasa. ¿Qué pasa? Que vienen las elecciones y que el gobierno quiere utilizar a Ecopetrol como arma electoral. Y para eso necesita una junta directiva completamente homogénea y compacta. Esa manipulación política en Ecopetrol está produciendo el resultado que tenemos a la vista. Y es que en el último año la acción de Ecopetrol ha caído un 40%. Oigan esto, un 40%. ¿Cuánto vale eso? Para todos los accionistas de la compañía 82 billones de pesos. Millones de millones. Y para el gobierno 73 billones de pesos. Eso le ha costado al gobierno Ecopetrol y lo que está tratando de conseguir con la venta de la última compañía que les queda disponible son 5 billones. Y en Ecopetrol han perdido 73. Pero eso no lo dicen. No lo dicen. No lo mencionan. Y la señal que se le está mandando a los inversionistas no puede ser más calamitosa. Que Ecopetrol va a ser un instrumento de lucha política del gobierno del presidente Santos. Es decir, que no se va a manejar con rigor, con técnica, como se debe manejar una empresa, sino que se debe manejar, se va a manejar Ecopetrol con criterio de establecimiento público. Y estas eran noticias y una breve lección de economía que les dábamos a ustedes gracias a ColSubsidio.